...creando el Rewind Hispano junto a mi equipo. Y en este vídeo os voy a enseñar cómo lo hemos hecho. Y al final del vídeo os revelaré si habrá Rewind Hispano 2023. ¡Ay, qué intriga! Me sentí realmente que estaba grabando un anuncio. Yo repetiría. Yo creo que es una cosa muy bonita y que merece la pena. El crecimiento ha sido brutal. Todo lo relevante que nos pasó en el año lo podemos ver acá. Que siga muchos años. Que nunca lo dejen de hacer. Y antes de empezar, agradecer a Mau por ser el patrocinador oficial de este making of it. Ya que gracias a ellos tenéis este vídeo aparte donde podéis ver todo el proceso de grabación del Rewind. Este proyecto ha dado trabajo a más de 200 personas del sector virtual. Esto está verguísimo. A ver, todo el tema de efectos especiales a mí me pone muy hot. Este proyecto ha dado trabajo a... A mí ver estas cosas me pone muy hot, te lo juro, me mama. Más de 200 per... Mira, mira, cuando se ven los renders así culeros. Yo con dioses de todo, cuando me enviaban un render todo feo, yo me ponía contento. Decía... ¡Ay, qué chingón! Personas del sector audiovisual y también os lo enseñarán todo. Y este año que nos hizo mucha ilusión, contamos por primera vez con la participación de Aula. Mi escena ha sido sobre Saw, que es un evento que hice yo. Y lo que he hecho yo básicamente es enfrentarme al muñeco de Saw, al cual... Bueno, le tengo un poquito de rabia. Creo que me he descargado dándole unos buenos puñetazos, la verdad, ¿eh? ¿Me escuchas? Que hay que repetírtelo todo. ¿Me escuchas o no? Mira que me cuesta, ¿eh? Pero me ha sorprendido bastante lo bien organizado que está todo. Tu ponte aquí, tu ponte allá, pim, pam. Yo repetiría. Sé que a él no le gustan los rodajes. Y yo le dije, te lo quiero poner lo más sencillo posible. Lo preparamos todo con muchísima antelación. Quiero jugar a un juego. Creo que él es el que da la voz oficialmente al muñeco de Saw en España. La mayor actuación que yo creo que va a pasar nunca. Paul, dato curioso, creo que Paul fue el director de fotografía de toda la escena del Rewind de Auron. Con Axosery, con Karches. O sea, no que Axosery y Karches también hayan sido directores de fotografía. No. O sea, las escenas con ellos dos. A mí el tema del Rewind me parece maravilloso. Empezó con un proyecto pequeñito y tal. Pero es que ha acabado esto siendo como una película. O sea, yo alucino. Salgo de aquí contento, la verdad. Rewind, la verdad, que como cada año mejora. Sí. ¿Achoche estuvo en el Rewind pasado? Todavía no enseñaba la cara. O sea, yo me acuerdo que el día de la grabación Achoche estaba ahí. Pero creo que no aparece en el año pasado, ¿no? En Tortilla. Mi escena principal del Rewind, la verdad, que fue una locura. Tuve que disfrutarme varias veces la misma mañana. ¿Cuál de todas las siete escenas fueron, Ibai? El problema de Ibai en todos los Rewinds es que hace muchas cosas. Entonces, vamos a hacer una escena que pasa en su cabeza. Me gusta esa idea. ¡Cállate! ¡Esa idea es una basura! Esto no va a ir bien, esto no va a ir bien. No va a ir. Al rodaje de Ibai, es increíble. ¡Esa idea es una basura! ¡Una basura! ¡Prede una casa! Sí, qué coño, tío. Este año hemos podido pegar el salto y ganarlo con una Real Examini. Por esta cámara, pocas cosas mejores se pueden utilizar. La mayoría de películas nominadas a los Oscars han sido grabadas con esta misma cámara. También a nivel de material, el crecimiento ha sido brutal. Este Rewind al de 2020-2019 es abismal. Gracias, se llama Obra en tres menor. Las cámaras son la hostia, es nivel cine. Le hemos sumado el tema del meme de Olvidona. Lo de Olvidona, sin cariño. Lo de Olvidona quedó muy bien. Soy ese. Lo duro mucho. Estoy hasta la p*** del p*** de Meme Estella. Oye, estar increíble que neta Jordi Wilde se sacara la Olvidona, ¿eh? Se vuelve rico. Más. Sí, más. Hemos simulado ahí una mezcla entre los Slam, lo que pasó en los Oscars. No sabía que tenía que estar en Madrid a las 6 de la mañana. 6 a 10 de la mañana tú, que aproveche. Llamamos a unos 200 extras para que vinieran a las 5 de la mañana. Y había algunos así. No mames, 200... No mames, a las 5 de la mañana grabando esta madre. Estuviendo que se sobaban, pero fue increíble. Toda esa gente que vino a ayudar. ¿Quién es la p***a? Por supuesto, no faltaba Foxer, que está loco. Eran alrededor de 100 extras. ¿Quién no ganó la vida? O ni tiene clase hoy. En cada plano, pues íbamos llenando las partes del teatro que se veían en el plano. ¡Let's go, baby! Estamos en motor. Es uno. Bueno, bueno, bueno. No ya. Otro rey guay de mierda, qué cosa más raro. La tradición es que yo siempre tengo que morir y me han dado una buena hostia. Para Will Smith, lo que utilizamos fue un figurante. ¿Se mueren los rey guay? A Félix. No lo había notado, la verdad. El mismo pelo. O sea, yo me acuerdo el de... En el anterior creo que él estaba como con muchos contadores y en el anterior fue con el que peleó con Rubius. Necesitamos un deepfake. Por eso había que iluminarle de una forma plana para que si la inteligencia artificial reconociese bien su cara y pudiese poner bien la cara de Will Smith. Hubo que repetir varias. Mira, mira que de físico muy bien el chico, ¿eh? O sea, si tú lo ves así... O sea, tú si llegas a pensar... Will Smith le acaba de dar una cachetada a Grefg. O sea, de físico da mucho el pegue. Es que Félix le daba muy flojo, tío. Le pegó una hostia a la última. ¡Hala! ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidad! A ver. Es que Félix le daba muy flojo, tío. Le pegó una hostia a la última. La última ha estado bien, ¿eh? Le pegó una hostia a la última. ¡Hala, verga! ¡Pum! ¡Pum! Chicos, otra vez. Seguida. La última. ¡Oh! La última. La última. ¡Ah! ¡Qué cachondo estoy! ¡Puta madre! Deberías irle a ganas de hacer este directo tan cachondo, hermano. ¡Qué locura! ¡Pum! ¡Buena! La última ha estado bien, ¿eh? El rebueno de 2018, recuerdo que lo hice en dos semanas. Y solo estábamos el nutillo. Cogíamos la cámara a grabar con disfraces cutres. Todo muy casero. Y nos lo pasábamos muy bien. Es donde se formó esas ganas de un chaval. Y que puso todos sus medios y todas sus ganas en hacer algo por la comunidad. Yo hacía de Will Smith. Y es heavy pensar que después de cinco años hemos simulado que Will Smith me pega una torta. Pero bueno, orgulloso de estar desde el mismísimo inicio. ¡Qué cagado! Vamos a McDonald's. ¿Quién quiere a McDonald's? ¿Quién quiere a McDonald's que suba? 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 ¿Quién quiere a McDonald's? ¡Ay, qué rico en McDonald's! A las 7 de la mañana estamos en el Museo del Aire. Y estamos grabando la zona del helicóptero de Rast. Así que vamos allá. Complicaciones de la escena de Viker. El problema es que estamos dentro de un helicóptero. Y entonces, ¿dónde metemos el foco? Y además, ¿dónde metemos a cuatro personas? Estas son cosas que ustedes nunca sabrán, se dan cuenta. Ustedes ven un video y dicen ¡Wow! ¡Quedó bien chingón! ¡Me mama! Pero ustedes nunca van a saber qué tan culero suena... O sea, qué tan culero huele un lugar. Qué tan asqueroso se ve detrás de cámaras. O sea, ustedes ven ahorita un chingo de streamers y muy probablemente no saben que a lo mejor la mitad apesta. Les puedo decir que yo no, ¿ok? Yo no. Pero hay otros que a lo mejor sí apestan un poco. Cuando estaba todo preparado, problemas. ¿Qué? No. Empezó a llover. Todo más, todo más. Otro día más, pero... Se ha puesto a llover. Al menos podemos utilizarlo de decorado. Para que fuera de noche, con lluvia y con mucha acción. Pero, ¿qué opina el nut oficial? Este año, como el año pasado, volvemos a utilizar... Aputere. Tienen un porcentaje de waterproof. Podemos seguir rodando incluso cuando está lloviendo. Aputame. Tienen que parar completamente, pues nos ayuda un montón. Digreff, voy a por ti. Qué flequillito. Turip. Beb, beb, turip. Turip. Beb, beb, turip. No me lo creo. Estoy hasta el lío. No me lo creo. Turip. Vamos a tampar el corte. ¡Ja, ja, ja, ja! Otra, otra. Espera que os guste. Darle like y esas cosas. Buscábamos representar la misma escena que en Blackout Derribado. Hemos utilizado exactamente las mismas lentes que se utilizaron para grabar esa película. Como siempre, Vites Alex. Por ejemplo, en la escena de YoJuan utilizamos unas lentes que se utilizaron en Taxi Driver. Porque buscábamos un look más vintage. Hemos utilizado 10 o 12 tipos distintos de lentes este año. Esto ha sido gracias a nuestro nuevo partner. ¡Menso! Cada fin de semana, cada rato. Yo me estoy cogiendo cada patrocinio. ¡Eh, mira! Fultivo está el... ¿Saben quién es, no? El pollo. Si ésemos, fotográficamente quedó muy bonita. Utilizamos los murales para meter los memes de cada escena y cosas como easter eggs o algún guiñón a otra cosa. ¡Pingú, ándale! Tiene el tapio brillante. Y escúchame. Los personajes eran un mismo youtuber. Y yo, Juan, el M de Show y el novio de Masi. La complejidad de esto es cuándo toca cada personaje y en qué momento. Él está mirando para acá y yo para allá. Sí, más de aquí, yo creo. O sea, este es un Juan que está mirando a otro Juan. Yo estoy mirando a otro Juan. Y tú eres el otro Juan, pero tiene la cara donde él. Yo aquí estaba apuntando antes a este Juan que no sabe. Yo es que creo que no me ha quedado muy claro ni lo que he hecho. He cambiado de ropa 25 veces. Y todo como me he sorprendido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, o sea, grabar eso ha sido un dolor de cabeza que no entender nada. ¡Señate el novio! Que este año ha sido bonito porque lo he compartido. ¡Ay, la vida! ¡Viva Rewind! ¡Y viva España! ¡España! En el 2019 puse de mi bolsillo 6.000 euros, que era todo lo que había ganado yo en toda mi historia de YouTube. Luego no pude recuperarlo porque me saltó el copyright. Nos empezamos a meter matadas por toda España para grabar con cada uno de los creadores. Solo éramos cuatro personas, más luego otra gente de postro. Si era yo el único que era mayor de edad, entonces tenía que conducir yo todas las horas del coche. Y encima luego cuando llegaba yo, era yo el que grababa yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Y es de coña que con esos medios y con esa ilusión sacáramos un vídeo que también y luego lo vi y digo, hostia, pues no está tan mal. La primera vez que grabé para el Rewind fue 2019. ¿El Rewind de Rubius y Grefg y es el mismo del de Karmaland? ¿De cuando Willy levanta a su bebé? ¿Es ese mismo Rewind o no? Yo me acuerdo que el Rewind de Rubius y Grefg de la escena de Minero, ese Rewind es muy bueno y salió muy barato. O sea, y tú ves ese vídeo y... A ver, si le sabes al tema de producción y de edición y efectos especiales, sabes reconocer que el de este año está mejor. Pero si no le sabes, lo notas igual. Lo notas igual de bueno. Tengo que buscar un trabajo, pero ya. Y ahora soy 40, un equipo ya profesional, de verdad. O sea, yo lo disfruté como un verdadero fanboy y me lo pasé muy bien, el de 2019. Buenos días por la mañana. Estamos ya montando todo para la escena de la velata con los participantes de España y por otro lado, en sus respectivos países, con los de Latinoamérica o Estados Unidos. Así que vamos al ruedo. Lo que hicieron con el tema velada fue increíble. Los únicos que hemos podido estar juntos. La química es diferente. La escena consistía en un poco transmitir los mismos puntos que destacaron en el combate. ¿Les digo un chisme? Dicen por ahí, dicen, ojo, dicen, a mí me dijeron eso. Yo no sé. Pero los que pelearon en la velada y no aparecieron en el video, fue porque dijeron, no ni mergas, yo no me quiero acordar de ese desmadre. Bueno, a ver, lo sé de uno, de uno, de uno que canta, de uno que canta y se pelea con Jagger. Yo sé de dos. ¿A la verga, neta? Pues yo le saqué un casco así. El tema pesaba un puñado y era jodido de ponérselo y moverse con él. Bueno, era una recreación de cómo fue. Yo supongo que, por ejemplo, Momo no estuvo por el tema de... Yo creo que Momo sin pedos. Además que creo que Momo y Virus hicieron un directo juntos. Yo creo que Momo no estuvo porque estaba en Qatar. Momo estuvo en Qatar noviembre y diciembre casi. La pelea que todo el mundo dice que fue la mejor, que fue súper loca. La animación de Aripas del Amor se está trabajando durante dos meses. Desde el mismo momento teníamos en mente Dragon Ball. Ese mismo setup de iluminación que grabamos en España, había que recrearlo en LATAM y también en Los Ángeles para que todo cuadrase. Hemos conseguido que parezca que esté en el mismo sitio. ¡Qué guapa! Y entonces luego estábamos en Los Ángeles para que todo cuadrase. Hemos conseguido que parezca que esté en el mismo sitio. Y entonces luego estábamos en LATAM. En especial fuimos a Monterrey, que era la localización que se... ¡La capital del mundo viejo! Creo que era la más adecuada para grabar. Bueno, dos horitas. Otro día más. Otro día más. Una mantita para dormir. Vamos a ver qué tal. Bienvenido, Alec, a mi hogar, mi ciudad. Sé que no soy de acá, pero la hice mía en tres años. Bienvenido seas. Disfruta del rey del cabrito, del tráfico después de las cinco de la tarde y de 28 grados el día de hoy, pero mañana estaremos a menos seis. ...a grabar y dije que menos si este año nosotros vayamos, aunque nos cueste la vida. Y ahora llegamos mucho corto, la verdad. Yo te soy muy sincero. Yo pienso que este año, por mucho que yo hubiera querido viajar, si ellos no hubieran venido a grabar, creo que yo no hubiera aparecido en Rewind. Creo que este año me resultaba supremamente difícil viajar para grabar un Rewind. Entonces yo creo que si yo, si Alec, no hubiera venido este año, muy seguramente yo no aparecía este año en el Rewind. O sea, por temas de horarios y de viaje, no podía. Los días que vino Alec, además me acuerdo que estaba haciendo muchísimo frío. Así estaba Monterrey, loco. Nos hemos preparado, nos hemos instalado. Soy Gerardo, estamos de Productive Media y vamos a estar aquí ayudando en la producción de Rewind. Viajaron unos cuantos y aquí se consiguió un equipo de producción que pues era bastante bueno. Era la mejor opción, o sea, no tiene sentido viajar a tanta gente, viajar tantos materiales caros, tantos cámaras, micrófonos, luces, que se pueden dañar, que se pueden robar también en los aviones. Entonces pues viajaron, creo que fueron dos o tres, si no estoy mal. Y aquí había un equipo de producción que echó la mano con todo lo demás. Yo soy Nitz y lo mismo. Muy buena onda ellos, ¿eh? Yo me trivía, exacto. Yo me trivía. Estamos en Don Camarón. Hemos dormido literalmente 12 horas, pero me siento reventado. O sea, yo creo que es culpa del jet lag, pero tengo muchas ganas de grabar esta esteta que pinta muy guay y divertida. Estamos terminando de montar la cámara, muy parecida a la mini que hemos utilizado para todo el Rewind, solamente que tiene unos cuantos años más. Pues la verdad no sé cómo quedó mi cara, pero sí tengo miedo de cómo va a salir. En el Rewind, bueno, este restaurante, el Don Camarón Fake, era un restaurante de camarones igual. Estaban ricos los camarones. De la nada abrieron el platillo y era una langosta. ¿A poco sí? Nos teníamos que asustar así como, tengo que decir, objeto pastel. Y como que tenía que decirlo en un tono asustado. No, con chatumare. A ver, a ver, veamos quiénes están. Tengo que asustar así como, tengo que decir, objeto pastel. A ver, con chatumare. ¿Por qué la Natalia está ahí? ¿Por qué la están tapando con una lona? Eh, creo que yo estoy acá, creo que yo soy este. Y éramos panitas. Y como que tenía que decirlo en un tono asustado, entonces soné como una vieja, tipo, tipo, objeto pastel. Pero bueno, ya fue. Y todo, todo es la fuerza de... Sí, mira, creo que este soy yo. ¿Qué tal pastel? Pero bueno, ya fue. Y todo... ¡Eh! Sí, soy yo. Este soy yo, amigos. Qué maravilla. Me reconocí los tenis. Qué buena onda. Qué chingón, ¿eh? Yo estoy contento con mi participación de este video. Todo es la fuerza de toda la comunidad hispana. Estoy muy contento. Creo que lo hice bien. Está súper chistosa. Guau, que haya tomado el tiempo de viajar. Me sorprende porque son muy jóvenes, pero son muy profesionales. Muy profesional y muy amables. ¡Ay, tú qué lees! Y se trabajó muy... ¿Tratalia? La verdad es algo muy complicado. ¿Te dijo? Muy profesionales. Muy profesional y muy amables. Y se trabajó muy bien. La verdad es algo muy complicado. Es algo que me tomó mucho tiempo. Pero básicamente es algo así como... ¿Por qué te ponen a hacer tanto el meme, eh? Pregúntale a Ale. O sea, lo peor es cuando yo llegué, Revers ya estaba grabando el... Y en la escena en la que yo reaccioné a lo de sprint, yo digo... Oye, ¿sabes qué estaría chingón? Que a la Revers le siguiera haciendo así sin ningún motivo. Y el... Y el Ale. El Ale siempre me sigue en la corriente cuando le digo alguna cosilla así. Siempre dice... Estaría guapo, ¿no? A ver qué dijo. Estaría bien, ¿no? Y yo... Sí, estaría chido. ¡Revers! Como que lo acabo de descubrir. Le da mucha gracia. A ver, hazle tú, Juan. Así. Soy el jefe de cocina. Y luego tengo un... Ah, pero si me veo guapo, eh. ¿A qué cámara es esta? ¿Me la voy a comprar? ¿Oye? ¡Ay, mamón! Así. Soy el jefe de cocina. Y luego tengo un enfrentamiento de miradas con sprint por todo el beef que hubo. Casapete y ratio y etcétera. Salí sirviendo unas tostadas. Espero que las siga rompiendo. Estoy súper impresionada por el nivel que tienen de producción. Muero por ver el resultado final. Me sorprendió que hoy literalmente, pues, hubiese un meme mío. Estoy feliz con ese detallito, la verdad. Este tipo de cositas que se hacen siempre nos juntan. Y, pues, lo único que hice fue... ¿Por qué está tan cubierto? Esos días estaba frío, pero tampoco estábamos a menos 20. Ahí estaba muriendo de calor. Con ese detallito, la verdad. Este tipo de cositas que se hacen siempre nos juntan. Y, pues, lo único que hice fue decir que era de chill. Dicimos de chill. De chill. De chill. De chill, es de chill. Vamos a pasarla de chill, perros. La voz de She-Hulk es la voz oficial en latino que nos grabó la frase exclusivamente para el Rubén. Desde aquí, muchas gracias a todos los actores que participan de manera desinteresada y que aportan su calidad. Qué chingón eso, ¿eh? Muchísimas gracias al equipo de Productive Media. Estoy muy bien a que hable. Los Ángeles. Ya estamos en el día de rodaje de Los Ángeles. Mirad con quién estoy aquí. Que nos ha ayudado también junto a Polina, que está por allí. Estamos en Urban. Todo lo que hay aquí son estudios. Grabar aquí también es mucho más caro y tenemos que tener el equipo más reducido. Sí, grabar en Los Ángeles es más caro. Porque quieras o no, que tu película sea grabada en Los Ángeles, pues, le da algún prestigio. Entonces, los permisos para grabar en la ciudad, pues, ya los venden más caro. Como cualquier lugar. Hay muchos lugares que se... Hay muchas grabaciones que se hacen en lugares muy baratos. Porque resulta, pues, evidentemente un ahorro más grande. The Office. Un claro ejemplo. The Office se grabó en Scranton. Bueno, en muchas ocasiones sí era grabado en Scranton varias cosas. Por temas de... De poder ahorrarse dinero. Una que también es muy famosa por eso. Fue Breaking Bad. Breaking Bad es en Albuquerque. Por el único motivo de que grabar en Albuquerque es baratísimo. Hay muchos lugares que se graban y las historias toman este lugar como inspiración por los precios baratos. Dato curioso. The Office. Las nueve temporadas ya están disponibles en Netflix. Yo, el año pasado, The Office se llevó una de las mejores experiencias de mi año viendo las series. La recomiendo mucho ahorita que ya está en Netflix. En inglés. En inglés. Y sé que la primera temporada será difícil. Pero para la segunda ya le agarraste el ritmo. Lo vale. Somos dos, literalmente. Primero con Quackity. Ahí está. Y luego... Pélense para las Maldivas, hijos de su puta madre. Así le dijo. Así le dijo. Le dijo... Ya no chingamos el oro, pinches mierdas. Pélense para las Maldivas, culeros insensatos de mierda. Así dijo en el... Está listo para la acción. Ya no chingamos el oro, hijos de su puta perra madre de mierda. Pélense para las Maldivas, culeros de mierda. Así. Así. Eso que el día que cojo el avión... Es una acción de gracias. O sea, es el día que los aeropuertos no quieren estar ni cerca. Veremos qué pasa. ¡Hueyes! ¡Nos chingamos el oro! Chingue su madre. Y el oro también. Y el oro este se cayó. ¡Élense para las Maldivas! Uno, prueba. Para que te lesiones todo el rato otra vez. ¿Y tú qué has hecho en el Rewind? Lesionarme. He visto evolucionar. He visto evolucionarte. Ay, qué chingón que Vicky también fue. Se me hace muy cool que... Oye, no me acordaba que después está en Los Ángeles. Que ahora estás en Los Ángeles grabando. Es como una forma de recordar. Mantener vivo un año en el que creamos contenido. Dead se merecía aparecer de manera presencial, la verdad. Un álbum de recuerdos. Yo he apoyado desde el primer Rewind siempre. Para mí es eso. Bueno, mi escena es Bobby Playtime. Yo estoy ahí. ¿No sabía que Germán vive en Los Ángeles? Aquí investigando todo este lugar. Me aparece ahí el monstruo de Bobby Playtime. Y tengo que escapar. Quizás sobrevivo. Quizás no. Creo que este Rewind es bastante diferente porque... Creo que nosotros crecimos viendo el Rewind original. Con la audiencia hispanohablante no conectaba mucho. Y creo que esta vez es lo que nosotros queremos... Bueno, ya para los últimos años yo decía de repente... ¡Eh, está el Rubius! ¿Dross? ¡Germán! ¡Yuya! ¡Whatever! O sea, ya para los últimos años simpatizabas. Los primeros Rewinds tú no conocías a nadie. Si a muchos conocías a PewDiePie. ¿Sabes? Vamos a ver directamente. Todo lo relevante que nos pasó en el año lo podemos ver acá. Y eso se apreció un montón. Se aventaron una chinga. Sí creo que es el año en el que más chinga han tenido ellos. Vamos allá. Seguimos rodando. Es que viajar a grabar, conseguir lugares... O sea, yo les puedo decir lo difícil que es conseguir un lugar estando en otro país. Ahora una productora también. Y a la escena de los piratas, ya que estaba el Natan, no pude ir. Y entonces se encargó Nutt Jackson. Nutt Jackson. Detective privado. ¿Eh? La escena representaba como los latinos recuperaban el oro. Y un día los españoles le robaron. Uno, acción. Pilla un poco lejos, eh. O sea, contar con una réplica real de los barcos de siglos pasados de... Peraí, está en el coajitigrito. Ya nos chingamos el oro, culeros, estúpidos, cagados, escuincles. Todo mucho más sencillo y mucho más inversivo. ¡Revuelvan el lobo! Mucha polémica. Mucha sangre. Le damos un salto. No teníamos mucho tiempo. A ver, aquí es rápido. ¿Eh? Había que conseguir que fuese real y que pareciese un abordaje, ¿no? Está perfecto, esto es de cine, bro. No, está bestial. Siguiente. Hola. ¿Qué pasa? Lo traes de regreso. Qué bonita foto. Te amo. Traelo de regreso. Dale, ve. Traelo de regreso. Ve, ve, ve. Te amo. Un segundo. Ari se llevó mi control del clima y lo traerá de regreso y no continuaré el directo hasta que ella traiga el control del clima. Traelo. Traelo o me mudo. Me pelo pa' la Maldiva. Oye, mira, adivina quién soy. Ya nos chingaron el oro, güeyes. Pélense pa' las Maldivas. E, 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 Eres Sprint. No. No. Vete, no supiste. Te amo. Al final y efectivamente se resolvió el caso. Otro misterio resuelto por Not Jackson, detective privado. ¿Por qué? Dale. Not Jackson, detective privado. En este año trabajamos junto a un equipo de unas seis personas. Este año ha sido más complejo que los anteriores. Oh, sexo. Yo creo que la grabación más difícil de este año sí la tuvieron ellos. Grabar con agua y todo ese tema y poder, no sé, centrarse debe ser difícil, la verdad. Quiero que él esté cómodo porque es una posición peligrosa para estar con un peso que le quite desequilibra. Tranquilo, soy campeón de trampolín. Bien. Estoy congelado, hola. Hay que decir que Chocas se ha mojado peor porque yo tengo la chaqueta, o sea que un poco... Yo estoy jodido. Yo estoy enfermo ya. Es que me están entrando... Me veis una lentilla en el ojo. Me estaban con una regadera encima cayendo mazo de agua y pensé que se me había caído la lentilla y se me metió dentro del ojo. Pero he tenido que aguantar porque... Sí, fue la grabación más jodida esta sin pedos. Una escena muy diferente este año. Era la de Los Increíbles. Cada vez que Mr. Increíble se iba rayando, íbamos metiendo un acontecimiento distinto. Yo soy una doctora absolutamente reventada por la situación. Y por detrás hay un mono alocado. Me disfacé de mono. Empezaba a volverme loco representando a la virulina del mono, básicamente. Mi escena básicamente representa la bajada de las campañas este año. Camino con esta cámara que me sigue la... Pongan el micro, no se le oye. Mi cabeza sigue todo el rato mi movimiento. Para esta situación utilizamos un snorrican que es lo que vería una persona... Eso es increíble. Qué chingón se ven las cosas con esa cámara. Todas las tomas que son así en películas y todo siempre me han gustado mucho. Yo representaba una de las escenas lo que subió el precio de la gasolina. Literalmente fuimos a los origines del rewind. Grabando en una gasolinera alimentándome de chetos. Ni lo queda protestando por el precio de la gasolina. Mi héroe. En el 2020 pedí un poco de financiación en un directo porque no podía dejarme otro. Me acuerdo ese año yo participé en el directo de Alec para conseguir el dinero. Tanta pasta. Y también me acuerdo que yo acabé poniendo un poco. Todo fue al saco otra vez. Parece que en vez de dos años han pasado siete. Desde aquella escena del Fall Guys ahí dándome de hostias en el parque. Y lo recuerdo como el mejor rewind de aventuras y de historias que vivimos. En una pandemia... Éramos cinco personas con los recursos que teníamos. Sacando unas escenas que no tienen sentido. Lo de 2020 es algo irrepetible. Nunca voy a volver a sentir algo... 2019 fue el de Rubius Minero. 2020 fue este. 2021, pues el del año pasado. 2022 el que ya vimos. Tiene el 2020 el rewind. Era un año un poco triste y... Es como que no había expectativas, ¿no? Y de repente el vídeo apareció. Ya todo el mundo... El rewind de 2020 fue muy necesario para la comunidad. Quieras o no, el 2020 fue un año muy duro para todo el mundo, amigos. El rewind fue algo que le sirvió mucho al año. Y a la comunidad y a la gente. Es más complicado... Me acuerdo que se hizo un homenaje a los doctores. Que se hizo un homenaje, pues... A la gente que lastimosamente por la enfermedad se había ido. Porque el rewind, todo el mundo está esperándolo, es distinto. Pues mi escena en el rewind es como la representación de mi combate contra David Bustamante. Siendo yo un jefe del Elden Ring. Maravilloso. Fuimos a grabar el Castillo de Ávila. ¿Por qué no le enfocaron? Impresionante. Tenía como una zona... El enfoque... Maravilloso. El hombre mancha. Fuimos a grabar el Castillo de Ávila. Impresionante. Tenía como una zona de boss fight. Que habrá de hacer una locura. Maquillándole... Escena de prótesis de silicona. Se lo aplicamos en la cara y luego ya pintamos. Miau. Bustamante no le pudimos tener. Y contamos con la ayuda de Gibson, que era el que hacía de caballero. Bustamante. Bustamante. Al no poder contar con Bustamante, no podía haber otro mejor sustituto que Hermoti. Combate. Me cantó. Sí, en el rodaje cantamos nosotros. Con un mismo. Todo se puso a llover, así que bueno, seguimos. Lo que ocurrió es que Gibson estaba caminando encima de las escaleras. ¿What the fuck? Gibson estaba caminando encima de las escaleras. Claro, no. Tienes que ir al alante con él. ¡Empuja, cabrón! Corta, 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 corta. Vi que seguía andando y yo, espera un segundo. Cuando el pavo ya estaba cayéndose, el cerebro dijo, hostia, que tenía que agarrarle durante toda la escena. Hay una mano traviesa por ahí del nude. También puedes interpretarlo de manera que lo empuja, ¿sabes? En vez de cogerlo. Está por resolver ese caso. Yo veo más... Sí, yo veo un puje ahí, la verdad. Lo empujó. Lo empujó. Lo empujó. Lo empujó. Lo empujó. Yo veo un puje. Caso resuelto. Porque hay un señor detective. Y a mis primos del pueblo. Y a las frutas. Un saludo a todas las frutas. La sección de juegos se narra en POF, como si fuera un personaje más. Tiene una complicación de cámara brutal, porque se tiene que poner en este punto la cámara. Que lo que más destacó de ese rodaje fue conocer a Brian Hector, un tío increíble. Superencantado, superfeliz, ilusionado. Y le ha salido mucho trabajo. Todavía lo estoy asimilando. Yo donde vaya él, lo acompaño, lo ayudo, lo que él quiera. Gracias a todos, a Alex, al equipo, que yo soy un equipazo. ¡Vamos! ¡Vamos! Nia se va acercando y se cree que soy el típico NPC que sale el dominguero, uno de estos. ¡Prepárate para un combate! ¡Revienta! ¡Vamos! Me ha encantado cumpleaños, feliz. ¡Feliz! Y no era mi cumpleaños. ¡Ah! Bueno, chicos, ya estamos en el circuito de Ricardo Dormo, una vez más. Estamos aquí con Ander y luego lo incrustaremos dentro de la parte de 3D. GTA, en Tera 3D, es una escena enorme. ¿Cómo? GTA, en Tera 3D, es una escena enorme, lo cual complica las cosas a la hora de moverse y elegirlo. Esta escena a mí me encanta. Y esta escena, la verdad, es que es una locura, de combinar otra vez lo real con lo digital. A mí esta escena me parece increíble, la neta. Y de todo, y luego ya me ha tocado a mí ponerme a las manos ahí al volante. Es una escena, ¿eh? Toda la parte de las carreritas. Luego la chavineta con Romero, me parece increíble. Bueno, nos ha tocado estar ahí en el interior de la chavineta con los Buller. Chavineta espero que no haya gripado ya en este momento. Yo lo he hecho muy bien, solo tenía que coger una palanca, hemos repetido la escena 8 veces. Hostia, qué barbaridad. Me he encargado de los anillos de poder, del environment y lighting de esa parte. Y yo me he encargado más de la parte de la reina y el dragón, de la casa del dragón. Está muy bien. Esa es una locura. Esto parece intro de juego, como Age of Empires, esta parte. Simplemente en Unreal Engine. Pues vamos con Reddit, que diría que es lo más duro, lo más costoso y lo más reconfortable de todo el vídeo. Es la escena que une a toda la comunidad por un mismo objetivo. Y esos dos días de rodaje grabando en el descampado. Yo no recuerdo un rodaje tan duro desde hace mucho tiempo. Un tent. Armas. Uno, dos. El dos, ¿vale? Dar una palmada. Soy el grupo Aventuras y Miniatura SL. Nos dedicamos a la museística, a todo tipo de recreaciones y a preparar rodajes. Y a trezo, principalmente. Oye, no sabía que había empresas que hacen eso. Más aburguesado, una persona un poco más adinerada. ¡Valto Rubius ahí! ¡¿A poco, mi amorcito?! ¡¿A poco?! Todos lo sabemos. Rubius tiene esos motivos por los que no fue y ya está. O no podía o no quería. Él representaría lo que es la primera moda del siglo XIX. ¡Corremos, corremos, corremos! ¡No toques detrás! El que date versión orquesta fue Godaka. ¡No toques detrás! ¡No toques detrás! ¡No respiramos los muertos! ¿Vale? ¡Wow! Esta escena ha sido, con diferencia, la más compleja de todo el proyecto. Solamente para esta escena de Reddit estamos hablando de en torno a 240-250 pistas de audio. Y el gran reto a nivel de mezcla ha sido integrar todo este material sonoro con la música que tiene que destacar porque está hecha específicamente para el Rewind. Hemos podido contar con músicos de verdad, un violinista y una... ¡Esto fue gore, eh! Bueno, todo de los objetivos que teníamos era el recrear un poco las músicas o las bandas sonoras de las series conocidas. Es una carrera constante de evitar el copyright. ¡Sí, sí, sí, sí! Nada, básicamente en Reddit lo que pasó es que teníamos que recrear un campo de batalla completo que vino del rodaje y tal. Una granja de render. ¡Mi mamá ver estas cosas! Ha sido la escena más complicada, con diferencia. Muchas gracias a Mao por apoyar este encuentro de la comunidad hispanohablante de creación de contenido. Tanto haciendo posible este making of como que nos hayamos podido juntar todo el equipo y creadores en los tines de Callao de Madrid para la premiere del vídeo. Es en arte ha hecho más gracia del Rewind. ¿En cuántos Rewinds has salido? ¿Qué crees que pasa por la mente de Alec y el otro de 2019? ¿No lo ha visto todavía? Esto, gente, es un museo del Rewind. El escaparate se ven como objetos de cada año, icónicos de escenas. Soy Alec y bienvenidos. Es que se hizo un evento en España para ver el Rewind en cine. De hecho, no me acuerdo quién fue, pero creo que fue... Creo que fue el... Ay, no sé, no me acuerdo. Alguien me envió por WhatsApp un video de cuando salió mi escena en el cine y dijo... Ay, qué chingón. Elisa, fue Elisa, ándale. Fue Elisa Olas. Y otro fuerte aplauso por ese equipo que trabaja... ¡Bravo! Estoy muy ilusionado de tenerlos aquí a todos. De Oscar goes to... ¿Dónde creen que fue más largo el speech? ¿Ahí o en los Slam cuando Alec presentó un premio y lo presentó como con 10 minutos de discurso? ¿Cuál crees que fue más largo? Yo creo que este fue más largo. Gracias a Mau es posible, porque gracias a ellos tenemos este tipo de encuentros con los creadores de contenido hispanohablantes. ¡Qué fuerte aplauso para el Rewind! ¡Bravo! Estudiaste comunicación audiovisual. Para la intro de este año pensé otra cosa diferente. Vestirme de vagabundo y hacer la coña que se hizo viral también de Alec con los vizums. Para esa escena tuvimos que recrear. Ojalá yo el próximo año tenga la escena del Rewind que siempre sale la de... Soy Alec Molón y este es mi YouTube Rewind hispano. Yo siempre he querido hacer esa escena, pero no sé por qué nunca me la han dado. De hecho, se la dije a Alec este año de... Oye, estaría chido que me dejes la escena del principio, donde pues digo, soy Alec Molón y este es mi Rewind. Pero no, dice que no, que soy un imbécil, nunca me la ha dado. Le propuse dar el triple de dinero que iba ahí, pero dijo que no, que ni por ningún dinero en el mundo me iba a dar esa escena. Crear una calle de... Mi único propósito en este 2023 es hacer las cosas tan bien para que Alec Molón me dé esa escena el próximo año. Bueno, este año. Nueva York, que al final acabó siendo Barcelona. Decidimos empezar con una grúa desde lo alto de una farola hasta bajar. Bueno, pues Alec a mí es... ¿Cómo querías grabar esa escena en Nueva York? ¿Pero qué fumada de porro, no? Crear una calle de estilo Nueva York, que al final acabó siendo... Ah, no, crear una calle estilo Nueva York, claro. Y hermano, calles feas. Vete a Texcoco, es broma, gente de Texcoco. Evidentemente ahí no se podría grabar nada porque es muy peligroso. ¡Es broma, es broma! Yo sí puedo decirlo, soy latino, no como otros. Quedimos empezar con una grúa desde lo alto de una farola hasta bajar. Bueno, pues Alec que a mí es una persona que me sorprende mucho. Es realmente joven, lleva metido en esto desde los 17 años. Y me sorprende sobre todo su madurez a la hora de grabar. Está muy joven, ¿no? Tiene 21 años, una madre así. Él ha de follar todos los días, ojalá. O sea, nadie más... Pendejo. No puede ser el ritmo en hispano, solo el Dualek Molong y ya está. ¿Ah, sí? Es como grabar con un amigo. Pero luego también es gente muy profesional y muy buena en lo suyo. Y me sorprende, la verdad, la profesionalidad con la que trabaja y se mueve por aquí como si fuera Steven Spielberg. Yo creo que tiene una gran carrera por delante este chico. Es una persona muy trabajadora. No se le valora mucho lo que hace en este proyecto. Por eso yo lo admiro. Pero está muy tronado. Es un genio loco, bro. Una persona que tiene ideas muy rocambolescas, tío, que no yo. Alec tiene una capacidad de organizar un proyecto tan grande. Que es una persona que ha demostrado mucho y que ha intentado hacer lo que a él le gusta y traer algo de valor a... ¡Hablen de mí! Eso se graba en la casa de Ama. Toda la toma de la gente de Monterrey para la escena de Reddit. La pantalla verde es la del gato, literalmente la que tengo yo. Metieron las luces, la cámara y pues por turnos poníamos ¡cuenten conmigo! Y nos poníamos así. A internet. Pues lo que opino de David. Me mola mucho su forma de ser tan detallista con cada una de las cosas. Y de que es también uno de los que no sería lo mismo sin él. David, aparte de ser colega, es un buen líder. Y le agradezco mucho todo lo que me ha enseñado. Lo que representa también DHC, la productora que fundó mi hermano. Un equipo de gente joven. ¡Hablen de mí! Buscamos hacer las cosas lo más profesional posible, con mucha ambición. Y ver que todos estamos creciendo juntos, estamos aprendiendo, que todos somos gente joven, con muchas ganas, hace que te emociones. Ha significado mucho trabajo, también una muy buena experiencia trabajando en familia. Esperemos seguir así, crecer juntos y conseguir grandes cosas. Ahora que estamos en el... A ver. A ver arriba en 2023. Por mí ojalá. Si a mí estas cosas son un regalo para la comunidad. Que siga, ¿no? Que siga. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que es un video... Claro, como tú no has puesto ni un peso en todos los pinches años, Comanche. Pero nosotros ya ahí vimos... Ahí ya dejé el enganche de dos coches. Y tú, que siga, que siga. Claro, lo llaman a hacer de chill. Ay, pues que siga, no hay pedo. Cada año deberíamos tener uno. Por suerte, somos unos cuantos los que se animan. Yo después de este año, haciendo el balance, he pagado porque me peguen. Tiene que ser tal y como vosotros lo pensáis. Es importante mantener la esencia. Al final va a ser una cuestión de sentarnos todos a hablar. Yo disfruto mucho esta experiencia. Ya la tengo pilotada, ya sé cómo funciona. Yo trabajo con mi gente muy a gusto. Pero yo creo que para que se pueda seguir haciendo mejor, hay que hacerlo de otra manera. Agradeceros a todos, como siempre, por dar vuestro apoyo. Obviamente a los creadores por portarse también conmigo durante todos estos años. Es muy duro, pero a la vez muy reconfortante. Así que os agradecería que dierais un like. Espero que hayáis podido ver y valorar todo el culo. Ah, la chinga que se me quedó en este año. Y este ha sido mi rewind hispano. Cagadas. O sea, es que este meme es de coña, bro. Hostia, voy a matar a Alec. Vale, Omar, tío. No habían ponis. Muy bien. Muy bien. Pues ya se vio este. Buen video, el detrás de cámaras del rewind. Me gustó. Creo que ahora quiero besar a Alec Molón. Creo que mi conclusión del rewind es ser más como Alec Molón. Te quiero, Alec. Buen trabajo este año. No. 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 ¡Suscríbete!